...la semana pasada ha llegado a un torneo. ¿Cómo te tomas la confianza que siempre te ha dado Nicolás para ser titulada en Cuba de Inés? Me la tomo bien, como siempre me la he tomado. Obviamente hay nerviosismo y ansiedad, pero... Fernando, para mí, está viviendo estas sensaciones, así que... resolver ese tipo de... ...se detuvo la conferencia de prensa porque... ...Marcelo Ríos se retiró raudamente y... ...gran parte de la prensa se retiró. Esto obviamente se desprende. Continúa la conferencia acá, no salva la más, acá en cooperativa.